...la imagen para el ayuntamiento... ...y hoy jueves, 22 de marzo del 2012... ...soy su amigo Jorge Esparza-Carlo... ...si quiere ser vinculado que ha de ese volumen... ...debo ser usted... ...y ahora mismo... ...y ahora mismo... ...a las 8 de la mañana... ...platicaremos con David Samuel Joaquín... ...y es el delegador de la campaña... ...de Enrique Peña Nieto... ...en Baja California... ...y también...